Hola, y hola también de mi parte Lo único que quiero deciros es que quiero que este vídeo tenga más comentarios que visitas Sobre todo voy a dar corazones a los que pongáis hashtag ArtaSquad Lo podremos lograr Y tampoco olvidéis de suscribiros con la campanita Os mataré a Arta No, por favor chicos, suscribiros por favor Bienvenidos a la segunda parte de un vídeo que ya decimos No es absolutamente nada complicado Nos tiramos al mar y espectamos a jugadores random Solamente quiero deciros que os veáis el vídeo entero porque es muy épico Sobre todo lo que pasa en el final Si todas las personas vemos este vídeo entero Sorteo mi casa Sé que habéis visto en muchos tutoriales que no hay que tirarse al agua en Fortnite Pero esto mismo va a ser diferente Nosotros como un canal especial sí que nos vamos a tirar al agua ¿Por qué? Porque podemos A ver qué jugador nos toca Espero que tengamos suerte Que no nos toque el típico Trisky Truscus Quiero un turco de esos que construye 77 torres Eiffel en 10 segundos Y espero que tengamos suerte Por favor que sea un turco Bueno, bueno la taxista no me parece nada mal esta skin Está en plan de depresión junto con el robot que está más pintado que mi abuela Esto lo estáis viendo después de que el robot se haya metido de hostias con el monstruo Pero yo no puedo hacer porque estoy de viaje Este chico se llama Giovanni Grincode Giovanni Grincode Giovanni Grincode Giovanni Grincode Giovanni que le dejan a uno de vida Giovanni Giovanni todo el mundo confía en ti Giovanni Giovanni El puto amo Giovanni Grincode El mejor player De este juego Esto acaba de ser brutal Giovanni Me voy Ojo que se escuchan disparos Giovanni que es una rata No le da el disparo tampoco Ese ni ese ni ese Madre mía Giovanni ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué? Oh, 20 Vamos Giovanni Giovanni está tranquilamente ahí campeando con sus huevos Tiene a 7 personas alrededor Pero es que se la suda Vamos Giovanni Vamos Giovanni Giovanni no Sobrevive Giovanni Madre mía Giovanni Y el otro le están haciendo una pelea épica Oh, Giovanni 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 es el mejor Giovanni Ay, Giovanni Giovanni Ahí está Ahí está el turco Aquí está el turco Tenemos al turco Que se ha hecho 7 kills Como un drogadicto Oh, Zil que ve a un enemigo Le pega a 66 El otro lo hace perfecto Oh, Zil que está ahí Oh, Zil Oh, Zil Oh, Zil Cuidado Mátalo Esa es, Oh, Zil 7 kills Ay, no Que lleva 8 Es brillante este jugador Un turco de toda clase Se pone una fogata Ahí está la inteligencia del jugador Cuidado Le dan Hasta que Oh, Zil es el mejor Está muy tocado No va a poder hacer nada Cuidado, turco Oh, Zil Lo mata Xflow Que lleva 4 kills Se le pone muy de cara a esta partida Xflow Tiene muchos materiales Tiene muy buenas armas Tiene curaciones Está 200 de vida Le queda una persona Puede hacerse las 5 kills Usa una launchpad Para pillarle la altura Hay un carburo Eso es un omega No me acuerdo Le pone una trampa Pero se le pone arriba El otro sale Le va a intentar pillar la altura La consigue Le presiona la zona Lo tabe por arriba El otro jugador El otro jugador Que se baja El Louran Xflow Que sigue teniendo el high ground Le tiran Le tiran Enfrentamiento épico Y lo gana Anónimo Porque siempre Tiene que ganar Un Anónimo Y va a hacer Un con round Nos ha tocado Con Merrows Le da Un Iconic Un Iconic Era como yo Son muy malos Los dos Ojo Merrows Revienta la Iconic La Iconic Está muy tocada 28 28 le da con fusil Lo mata la Iconic Merrows Obtiene su primera kill Por lo que he visto Es un jugador Que le falla bastante La boltería Con la escopeta Ojo que le da Va agachado En Merrows Va tranquilamente Serpendeando La costa Segundo enfrentamiento Contra la La verdad es que Una persona Que parece buena Edita Le edita Pero le puede dar Es una dama Roja de estas Ojo Que jugada Brutal jugada De Merrows Madre mía Merrows Que tirito Con elegancia Pero a la vez A hacer daño Está tranquilamente Agachado aquí Esperando a que el enemigo Asome la cabeza Para hacerle Pum Toda la headshot Le da Es que es buenísimo Esta persona Con la pistola pesada Le tiene la escopeta Madre mía Es que el otro Es un turco De la hostia Ryan L2 Madre mía Es que este tiene Un nombre de otaku Ryan L2 Tiene fichadísimo Al jugador Para ir a por el Ryan Ryan mi nuevo turco Favorito Le tiene high ground El otro no aparece Nada malo tampoco Ryan que le da 65 El otro no aparece Nada malo Ryan cuidado 76 Otro tiro Le tiene fichadísimo Al otro 76 Y lo mata Bravo Ryan El mejor jugador De este juego Ryan es un jugador Muy dinámico Con mucha precisión Y con muy buena Construcción y edición Apuesto que este jugador Va a ganar la partida A pico Le iba a matar a pico Mira como vaya a pico Me retiro de este juego A pico A pico Que le va a pico Ojo Nada Le ha metido un escopetazo En toda la cabeza Y yo creo que ha dicho Me voy a dejar de picos Porque al final Me va a matar Directamente Ha visto que el otro Era malísimo Y le ha ido a humillar Se nota que este jugador Tiene hambre 21 21 22 77 Muy buenos tiros De Ryan 76 Y lo mata 5 kills Para este espectacular jugador Le viene otra persona Cuidado Rayito Rayito que está peleando Y se pone una lanzadera En el último segundo Para no caerse El otro jugador Que también la utiliza Luego va a deletear En el aire Le da una bala Rayito Rayito 77 87 Bravo Este jugador es tremendo Ryan que va por otro enemigo Este jugador Que no para Está dando un espectáculo 2 3 76 En realidad le he dado 74 Pero es que me he equivocado Rayito 76 Ahora si que si Edición Construcción Esos son los putos fuertes De este jugador Lo revienta Le pone dos trampas Cuidado Rayito Sal de ahí Si es que además de ser Rayito Y de turco Es Rambo Rayito que busca las 8 kills Y ganar esta partida Hazte un no usco Rayito 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 Que no le da Cuidado Cuidado Amigos Cuidado Con mucho cuidado Que no te tiren Esta partida es suya No le puede dar Una bala Dos balas Tres balas Humillalo a pico Humillalo a pico Es el último Que le va a hacer Que le va a hacer Es el último Mucho cuidado Mucho cuidado No me lo creo Rayito Buenísima partida Este jugador Es espectacular Ya decía yo Que iba a ganar la partida Grande Rayo Madre mía Madre mía Que nos ha tocado Con el típico Que se va la conchinchina Para lootear Pues nada amigos Nos vemos dentro De un buen rato No que haces Que haces Se ha tirado una granada Que hace Que se ha suicidado Estamos viendo Super Mark Hay mucha gente Ahí Se mete con él En su construcción Va a matarlo Si o si Super Mark Super Mark El otro está empanadísimo Que haces amigo Nada le da 49 Oye 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 Malísimo eh Malísimo el Super Mark Este eh Cuidado que le viene Otra persona Le están haciendo Pulling increíble A Faisal Por todos lados Se sale de la construcción Y lo mata A Dizzy Tizzerglock Madre mía Que lleva 5 kills Este turcazo Y aún quedan 30 personas Este jugador Puede ser muy interesante De ver ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? Que se pira en una En la tabla de surf Lo mata obviamente Tío Como no lo va a matar Le está rusheando aquí Todo el mundo 25, 100, 75 Es buenísimo Esta persona Es increíble Como juega Ledita Terclock Mátalo por favor Te lo pido 21 Hostia Savage Cocker Acabas de matar A la mejor persona De toda la partida Debe ir a Madre mía A la otra persona Se mata ¿No? Se mata ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo sobrevivió? No me jodas Le salta Le salta Le salta Le salta 80 Madre Deletadísima Amigo Deletadísima Bueno ya que no hace falta Que yo comente Escuchar a mis padres Hablar ¿Vale? Porque ¿Para qué? Os gusta Os gusta eh Os gusta Como comentan A mi también Madre mía Que francazo Lo acabo de meter Amigo ¿Qué pedazo Se la acabo de sacar Chaval Savage Que puede optar A las 8 Kills Pues nada Loco Que comenten ellos La partida Porque yo Yo me voy ¿Vale? Yo me voy Adiós amigos De verdad Yo me voy ¿Vale? Que comenten ellos La partida Ya Da igual Ya ¿Para qué? Pedazo Tiraco Va a poner Lanzadera Sabe que está Bastante tocado Se pone dos Piriamid Le rompe la construcción El otro se sale Por la otra banda Está jugando Con Busa Inteligencia Le da, le da, le da Y gana Savage Le baila la L Y aquí nos despedimos Adiós